Primer pregunta, colegios. Sí, hay un largo capítulo en mi tesis de doctorado que te invito a que te aburras, que está subida en la plataforma de la UBA, donde hablo de los colegios que harías también, tal vez lo hayas leído porque tuviste acceso al material y estuviste en la defensa de mi doctorado. Los colegios tienen una fuente iconográfica evidente que es los palacios italianos. Entonces, viste el Palacio Fiorentino, que es como un resabio del medioevo, la vida social en el palacio de estas familias burguesas era un patio interior. Entonces es un rectángulo con un patio interior y todas las habitaciones alrededor de ese patio interior. Es el Palacio Renacentista. Cuando venga el barroco, el palacio se va a abrir y la planta de Versalles va a ser en U, por ejemplo. Pero el Palacio Renacentista va a servir de inspiración a los colegios, que va a ser alrededor de un patio peristilo, rodeado de columnas, las aulas. Desde el punto de vista de la integración a la ciudad, no te la quiero hacer larga con la respuesta, hay cuestiones comunes. Primero, trabajan siempre al borde entre el casco histórico y la periferia, en todas las ciudades. Ustedes que conocen bien la obra, no se ubican en los suburbios muy lejos, sino en el borde del centro, en Salta, Córdoba, Rosario, aquí mismo, porque Almagro era donde se terminaba la ciudad, era donde estaban los... Si el mundo es cuadrado, donde estaban los elefantes se caía el mundo. Acá Almagro era el límite, no era el campo-campo. Esa es una característica de los colegios. Otra es la iglesia a un flanco y el colegio del otro lado. Nunca, como otras congregaciones, donde la iglesia era el eje de simetría. Siempre estaba a un lado. Otra cuestión que yo trato de expresar en un concepto que se llama estética de la incompletitud, que la mayoría de las obras están sin terminar o se terminaron en forma, permítenme el término, anacrónico, en forma chapucera, a las apuradas. Pero no es el caso de Córdoba. En general ha pasado eso por falta de presupuesto, por falta de materiales. Se han terminado otros arquitectos, maestros mayores de obra, no Vespignani. Se nota ese salto cualitativo para peor. Después hay otras cuestiones que ya involucran a la falta de formación estética que tienen los sacerdotes o que cometen verdaderos adefesios. Yo, la verdad, que sufro mucho. Y esa es una de las razones por las que vengo perdiendo la fe. Cuando veo las cosas que hacen adentro de las iglesias de Vespignani. Vas a la catedral de Viedma, ¿no? Catedral de Viedma, vos estás por ahí. No, vos sos de Bahía Blanca. Bueno, hay un ceferino de tres metros de altura, no sé, una gigantografía láser que el chorro de tinta parece que se acaba. Bueno, es decir, hay verdaderos adefesios, la verdad. Es estética de la incompletitud. Y esto no estoy desmereciendo la obra salesiana. Yo entiendo que hay otras prioridades. Que está la prioridad de lo social, está la prioridad de dar de comer a la gente. Entonces, para la arquitectura, para el arte, nunca hay tiempo. Cuestión que es un error. Por lo menos, en mi caso, yo fui perdiendo la fe cuando no tengo imágenes de calidad como para poder ir uno a hacer el aislamiento espiritual necesario. Bueno, ¿qué más me preguntaste?